Entonces, mi nombre es Diego Ernesto Pacheco, pues soy médico intensivista y médico especialista en medicina de urgencias. Pues vamos a empezar. Bueno, iniciando con esta sesión, una pequeña introducción a lo que se conoce en la ventilación mecánica de los pacientes con SDRA. Actualmente las guías más formales de manejo sobre este tipo de pacientes únicamente se enfocan a dos variables ampliamente descritas con dos objetivos, la presión de mesita y unos volúmenes corrientes 4 a 8. Estos establecidos en el estudio ARMA, que ya hemos comentado de él en varias ocasiones, en diferentes clases y, bueno, al menos las guías francesas que salieron hace un par de años pues únicamente mencionaban estos dos objetivos a seguir. Pero, hablando sobre esta imagen representada por el iceberg del SDRA, pues vemos que considera muchos temas, es una patología muy heterogénea, muchos temas polémicos respecto a esto, desde la lesión pulmonar inducida por la ventilación. Tema que vimos en la clase pasada aquí en el ABC. El día de hoy que vamos a hablar de la lesión autoinfligida, concepto de baby lung respecto a los años 80 por el doctor Gattinoni, presión de distensión, este estudio grande que hizo el doctor Amantum, la lesión diafragmática inducida por el ventilador, los autificadores, las asincronías, el defecto péndulo, la relación ventiladora, subrogados de evaluar el espacio muerto, ventilaciones no convencionales como APRB, el retículo derecho, el corte pulmonar, estrategias de ventilación con pulmón abierto, biotrauma, estrategias de ventilación con pulmón cerrado. Esta fórmula es la unificación de los... tenemos la lesión pulmonar unificados en una fórmula, igual año 2016 que la propone el doctor Gattinoni para evaluar qué tanta energía, qué tanto trabajo se está generando por el ventilador y el trauma por energía. El driving power, otro concepto aplicado por el doctor John Marini, el ergotrauma, el stress and strain, la ventilación en decúbito prono y la tasa de deformación. Si se fijan, son muchos conceptos, de algunos ya hemos hablado en varias ocasiones, en otras clases. Entonces, algunos muy importantes, algunos muy interesantes, algunas estrategias pues con sus pros, con sus contras, algunas otras pues suenan muy bien teóricamente, pero aplicables pues nos ofrecen otras respuestas, nos dan otras respuestas. Entonces, esto es en relación a esta imagen, la Isler. Como hemos visto, la ventilación pues ha... la lesión inducida por el ventilador ha tenido estudios desde los años 70's, por primera vez descrito esa lesión que se le hizo a unos animales que se les conectaba un fuelle, lo descubrían como la fuga de aire, hasta los estudios que les ponían a esta especie de coraza a los ratones y describió la lesión por el volumen, la telectrauma en el año 97, mismos trabajos del doctor Slotsky y la del trauma por energía, unificando todos estos mecanismos de lesión a través del trauma por energía. Y estos conceptos se vienen estudiando desde los años 70's y se han ido estudiando y perfeccionando a través de la ventilación protectora conforme ha pasado el tiempo. Bueno, ¿qué tenemos de antecedentes? De antecedentes tenemos aquí a este profesor, a este maestro, el doctor Takeshi Yoshida. En los últimos 3, 4 años, a partir del 2015 más o menos, ha estado describiendo los mecanismos que se pudieran estar condicionando la lesión por los esfuerzos respiratorios o el drive respiratorio incrementado, los impulsos respiratorios incrementados o vigorosos. Él ha demostrado a través de diversos estudios, por estudios de imagen, estudios tomográficos, tomografías por PET scan y medios invasivos que la lesión pulmonar puede deberse a un esfuerzo espontáneo durante la ventilación mecánica. Describió el fenómeno Pendeluf, este ya existía, pero lo describe. Este fenómeno Pendeluf como un nuevo mecanismo de lesión pulmonar asociado a la respiración espontánea. También el PECILI. Él hizo un... Estuvo trabajando también con el doctor Marcelo Amato en Brasil, el doctor brasileño, que les había comentado que describió la maniobra, bueno, no, más bien el estudio grande que hizo sobre la presión de distancia, la driving pressure, que estaba asociado a mortalidad. Sí, entonces, este mecanismo estudiado ya previamente se había descrito, pero él lo estuvo estudiando, lo ha estado estudiando y tiene diversos trabajos, una serie de publicación de artículos muy interesantes, muy completos, en los cuales los describe y los justifica con sus estudios. Y propone que a este tipo de pacientes que se encuentran aún no intubados, generándose estos esfuerzos respiratorios vigorosos, que se pudieran estar condicionando la lesión pulmonar autoinfligida a través de que se le pudiera otorgar una ventilación mecánica protectora o profiláctica, él es así como lo llama, que la progresión de la lesión pulmonar autoinfligida puede progresar a través de sus esfuerzos respiratorios vigorosos. Y estos pacientes probablemente se podrían beneficiar de una ventilación protectora y una ventilación que fuera profiláctica. Eso es lo que comentan algunos de sus estudios para minimizar la lesión pulmonar a partir de una lesión pulmonar autoinfligida. En este artículo, en esta publicación hecha por el Dr. Brokart, Sklatsky y el Dr. Pesenti, fue la primera vez que se describió la lesión pulmonar autoinfligida. Una de las cuestiones que quedaban era determinar si la respiración espontánea tiene un drive respiratorio alto y si este patrón puede conducir a una lesión pulmonar. El concepto de Pesiti pudiese orientar a definir el papel de tratamiento para tratar de controlar este drive o la carga del CO2 en pacientes intubados y no intubados. Ellos lo hacían a través de una evaluación a través del PCR-1, que es la caída de la presión en los primeros 100 milisegundos, volumen corriente y actividad de los músculos respiratorios, y la actividad eléctrica diafragmática. Y comentaban que aplicar estos principios, que se pudieran utilizar en la ventilación mecánica protectora o temprana para proteger el pulmón de la lesión autoinfligida, quizás pudiese detener la progresión de la lesión pulmonar agudo, incluso prevenir el SDR. Vemos en esta gráfica que se tiene aquí a un lado, a tener una lesión pulmonar inicial. Va a haber fuga capilar. Ahorita vamos a describir los mecanismos por los cuales se lleva la fuga capilar a la formación del edema alveolar, alteración en el intercambio de grases, incremento del drive respiratorio, y de manera consecuente, generar una lesión pulmonar autoinfligida con la disminución de la presión alveolar, aumento del volumen corriente, y generando este fenómeno de péndulo. Entonces esto se va a volver un círculo vicioso. Los peligrosos que nos van a llevar a aumento del drive respiratorio, lesión pulmonar infligida, fuga capilar, edema alveolar, e incluso pudiese llegar hasta perpetuar la lesión pulmonar, o condicionarme de distrés respiratorio agudo. Bueno, ¿esto cómo se va a evaluar? ¿Cómo lo evaluamos? Este concepto de la hipérmola metabólica nos habla de la relación estrecha que existe entre las curvas cerebrales y las curvas de ventilación mecánica. Aquí hace una comparación de pulmones sanos, si unos pulmones en un paciente con SDRA, vemos que en el eje de las abscisas vemos el comportamiento o los niveles de presión arterial de dióxido de carbono, y en el exceso de las ordenadas, el volumen minuto. Vemos la hipérmola metabólica tiene un comportamiento, como lo vemos aquí en esta gráfica, y las curvas de volumen, perdón, la curva de ventilación y la curva cerebral se encuentran puestas, o sea, hay un incremento, están empalmadas, hay un equilibrio entre una y otra, un equilibrio estrecho, conforme se va incrementando el CO2, en pacientes que no tengan distrés respiratorio, vemos cómo se va a compensar a través del volumen minuto. Y en la derecha, en un paciente con SDRA, la hipérmola metabólica va a tener cambios. Estos cambios inicialmente pueden estar condicionados por incremento del espacio muerto, o la producción metabólica de dióxido de carbono. Y aquí vemos cómo se disocian estas dos curvas, la curva cerebral y la curva de ventilación. También pueden estar condicionadas por la hipoxemia, la acidosis metabólica, el edema, las atelectasias, el desreclutamiento, el dolor, la ansiedad y el disconforte. Ahorita vamos a realizar cada uno de ellos. Las curvas, por ejemplo, la curva cerebral, no necesariamente debe ser circundaria en SDRA. También pacientes con acidosis metabólica, pacientes renales con cetoacidosis diabética, también sufren esta disociación de las curvas. Entonces, hablando en el contexto de un paciente con SDRA, al incrementarme mi espacio muerto, o mi producción metabólica de dióxido de carbono, mi hipérbola metabólica se me va a desplazar hacia arriba. Esta hipérbola ya desplazada hacia arriba, pues va a ser tratando de compensar un volumen minuto con el objetivo de mantener un CO2. Vemos cómo se mueve la curva cerebral hacia la izquierda y la curva respiratoria hacia la derecha, tratando de compensar este mecanismo de incremento del espacio muerto o aumento de la producción metabólica de CO2. Y acá en la izquierda vemos en el individuo suano cómo en un paciente se encuentra con una producción, un espacio muerto de 0.3 considerado normal y una producción metabólica de dióxido de carbono de 200 mililitros minuto. Vemos cómo hay este equilibrio a una presión arterial de dióxido de carbono de casi 40 milímetros de mercurio con un volumen de 6.5. Sin embargo, el incremento del espacio muerto hasta el 50% de dióxido de carbono me va a desplazar. No es propia de la SDRA, se puede ver afectada en diferentes patologías, incremento de la carga respiratoria, los pacientes que tengan disminución de la distensibilidad, atrapamiento aéreo, debilidad muscular e incluso pacientes con debilidad o que estuvieron sometidos a relajantes musculares. En esta diapositiva vemos qué patrones me lo pudieron llegar a modificar. No es exclusivo únicamente de que pudiera estar dado por el dolor, la cirugía metabólica. También el estado inflamatorio propio de la enfermedad me la pudiera modificar. Vemos que hay un impulso respiratorio normal que se encuentra íntimamente ligado con el esfuerzo muscular o el sistema respiratorio. La función muscular, el esfuerzo, hay un desacoplamiento neuromecánico o de la mecánica respiratoria, pues nos puede llevar a conducir a un esfuerzo respiratorio para condicionar el estrés pulmonar. Tenemos el paciente de estrada suprapuntina, los pacientes con ansiedad, dolor, disconfort, es un paciente no típico, pero pudiese estar presentado en una terapia intensiva, en las unidades de urgencias, tenga dolor, que tenga ansiedad o que esté disconfort, va a tener un aumento del incremento, perdón, un incremento del trabajo respiratorio, incluso puede llegar a tener esfuerzos vigorosos o un drive respiratorio incrementado. Tenemos las estructuras suprapuntinas que están íntimamente relacionadas con el centro respiratorio, los quino-respiradores centrales en la médula oblongata y en el centro respiratorio del puente. Vemos el patrón de la entrada inflamatoria, el patrón inflamatorio como un proceso inflamatorio y per se una infección respiratoria o un SDRA secundario, me va a estar impuesto por los mediadores inflamatorios, histamina, bradicina, prostaglandinas, que me pueden condicionar a llevar a el malveolar. O sea, también esto me puede condicionar que el paciente tenga incremento del drive respiratorio, un drive respiratorio. La bioquímica, los pacientes con acidosis diabética, con acidosis metabólica, acidosis respiratoria, que me incrementa la presión de dióxido de carbono. Y los pacientes con patrón mecánico, un paciente ventilado, con atelectasias de reclutamiento, retroalimentación negativa y nivelas por el colapso. Vemos, no es propio de la enfermedad del drive respiratorio, hay diversos mecanismos los cuales se pueden abordar para tratar de mantener una ventilación que no se esté lesionando el paciente. O sea, tenemos que evaluar el uso de analgésicos, el uso de opioides, el uso de sedantes ligeros o ceroanargesia, a tratar en el contexto de una patrón suprapuntino, disminuir ese, a este nivel y el paciente no esté generando estos impulsos respiratorios tan incrementados. La entrada inflamatoria, pues tratar de controlar esta liberación de mediadores inflamatorios, ya sea si es un proceso infeccioso, un proceso, una pancreatitis o algo, pues tratar de controlarlo, ¿no? A través de antibióticos, control de daños. La entrada bioquímica, pues evaluar, evaluar el contexto si es un paciente con desplacidosis metabólicas, un paciente hipocoso con 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 una exacerbación aguda de la neumopatía que me esté condicionando a incremento del espacio muerto y disminución del tacharterial. Y acá, pues, hace relación a los pacientes. Bueno, de manera inicial, ¿cómo cómo cómo se va a evaluar? ¿Cómo lo podemos evaluar? Ahorita vamos a hablar de algunas formas no invasivas. Aquí en este en esta diapositiva, pues vamos a hablar de del del P01. El P01, esta maniobra que nos la puede dar algunos ventiladores de la tercera generación, pues prácticamente es una maniobra que el ventilador nos arroja a un número, ¿sí? Nosotros únicamente vamos ahí a ajustes, a maniobras, aplicamos P01 en determinado tiempo y nos va a medir qué tanto tiene de caída la presión en los primeros 100 milisegundos. Entonces, en estos 100 milisegundos va a haber una caída de presión. Únicamente lo que nosotros tenemos a la mano en las unidades donde elaboramos es esta gráfica, la gráfica de presión-tiempo. Ya si se tuviera alguna medida invasiva, como es la presión esofágica, pues vemos cuál es la magnitud de la caída de la presión. En este primer paciente vemos que tiene un drive respiratorio normal, un esfuerzo normal porque tiene una P01 de 2 centímetros de agua. Algunos ventiladores nos da el valor en negativo. Pero ahorita vamos a hablar de los valores normales, ¿sí? Entonces, aquí considerando tiene un esfuerzo respiratorio normal con una P01 normal de 2 centímetros de agua, vemos que no hay mayor caída de la presión esofágica, solamente de 5.2 centímetros de agua. Aquí probablemente hablando de un paciente que tenga pulmón o genio. En este otro caso tenemos a este otro paciente que tiene un esfuerzo respiratorio incrementado, un PCR1 alto, 5.1, algunos ventiladores les comento los puede dar este valor negativo, menos 5.1, pero vemos cómo tiene esta caída de la presión esofágica, hasta 13 centímetros de agua. Este ya tal vez no sea un paciente con un pulmón homogéneo, ya sería un paciente con compromiso respiratorio, con compromiso pulmonar, este ya nos esté dando un patrón heterogéneo, un patrón pulmonar heterogéneo. Y vemos acá, en este paciente tiene una P01 alta de 5 centímetros de agua, pero sin mayor modificación de la presión esofágica, tal vez no tenga tanto compromiso respiratorio este paciente. Y esta publicación, una publicación reciente del doctor Ewan Golliger, retoma los valores de la P01, el valor de la P01 considerando los valores normales de 1.5 hasta 3.5 centímetros de agua, aplicando como punto de corte menor de 1.5 tienen un esfuerzo respiratorio inadecuado, tal vez sería un paciente que tenga compromiso neurológico y un paciente con un P01 mayor de 3.5 con un esfuerzo o un rayo respiratorio alto, un rayo respiratorio incrementado. Entonces, bueno, ¿a quién aplica esta maniobra? Hay algunas bibliografías que comenta en los primeros 100 milisegundos todavía es dudoso de que estos valores sean aplicables. Comentan que la mejor manera de medirlo tendría que ser después de los 100 milisegundos, esas serían a partir de los 200 milisegundos. ¿Por qué? Porque comentan que todavía en los 100 milisegundos se ve influenciada por el trabajo del ventilador, incluso más que nada por el trabajo del ventilador y por la actividad propia del ventilador. Y en los pacientes que no se podría evaluar de manera objetiva serían los pacientes que tengan hiperinsuflación dinámica, los pacientes con neumopatía obstructiva, que por la patología de base pudieran estar condicionando que hagan atrapamiento aéreo y bien trínseco, la cual nos llevaría a un retraso en la caída de la presión de la vía aérea. Entonces me subestimaría la P01. Entonces esta aplica a la mayoría de los pacientes y considerar un valor no real en los pacientes que tengan neumopatía, que les esté condicionando atrapamiento aéreo y autopista. Los mecanismos de lesión esto es de manera invasiva. Aquí de hecho de estas tres gráficas que se ven esofágica, tiempo, presión gástrica a tiempo y la presión diafragmática a tiempo, vamos a hacer algunos cálculos para nosotros poder medir la gástrica, necesitamos un catéter, así como para la presión esofágica, pero si nosotros tenemos estas dos mediciones, podemos medir la presión transdiafragmática, la presión transdiafragmática que se calcula como la presión gástrica menos la presión esofágica, esta me va a representar la energía del diafragma, pero eso no es valorable a fines prácticos, o sea, en un ventilador en cuanto manejamos en la mayoría de las unidades que conocemos o que utilizamos, no es algo reproducible, vaya, porque no tenemos las medidas para abordarlos de manera invasiva, si acaso en alguna unidad con fines de investigación, en alguna unidad de tercer nivel, se pudiese tener para medición de presión esofágica, y aparte si el ventilador tiene el software para darnos esta curva, se podría monitorizar, pero la presión gástrica, la presión diafragmática no se puede monitorizar. Ahora, si nosotros tenemos una diferencia de presión, un delta de presión esofágica, ¿eso qué nos va a condicionar? Bueno, la diferencia de presión esofágica nos va a hablar indirectamente de la magnitud del esfuerzo respiratorio del paciente. No solamente esos cambios bruscos de presión se van a condicionar probablemente lesión pulmonar, sino que van a favorecer la permeabilidad de los vasos y la aparición del edema pulmonar, que es otro mecanismo que se ha documentado del PESILI. Ese aumento de la permeabilidad transvascular. Un ejemplo en el cual no vamos a meter la presión esofágica ni la presión gástrica, únicamente teniendo en consideración si se llegase a tener presión esofágica indirectamente medir la presión transpulmonar en un paciente ventilado. En este dibujo, en esta imagen vemos un paciente que está ventilado de manera pasiva, un paciente relajado, el cual no está ejerciendo actividad muscular, o sea, el diafragma está prácticamente paralizado, todos los músculos están prácticamente paralizados. Yo tengo una presión de la vía aérea de 30 centímetros de agua, ya sea si se le está dándose esa presión o ya sea el volumen se le está otorgando me está dando esta presión de la vía aérea. Vemos que tenemos una presión pleural positiva porque el paciente no está ejerciendo nada de esfuerzo, entonces está condicionado a mi presión pleural y a lo que yo le estoy otorgando a través del ventilador. Estos cambios de presión no me van a generar mayor cambio en la presión capilar. También hay una íntima relación entre el capilar y los capilares periféricos, entonces tenemos una presión capilar de 12 centímetros de agua, entonces hacemos nuestros cálculos. Vemos que para pedir la presión transpulmonar es la diferencia de la presión de la vía aérea menos la presión pleural. Ya está medición a través de un catete. Tenemos una presión de distinción pulmonar de 20 centímetros de agua en un paciente que no ha ejercido esfuerzo. Si aquí de acuerdo a la fórmula positivo y negativo entonces nos va a dar este resultado de 20 centímetros de agua y la presión capilar teóricamente sería la presión transvascular menos la presión pleural. Entonces tenemos una presión transvascular baja. Tal vez me pudiese estar generando algo de edema intersticial pero este se me va a drenar a través de los conductos torácicos o los drenajes que existen propiamente en los alveolos. Si es que llegase a haber algo de edema que se pudiera estar pasando al alveolo si recordamos dentro de la fisiopatología del SDRA hay un incremento de la permeabilidad alveolar. Vamos a este esfuerzo de un paciente que tiene un esfuerzo espontáneo aparte de que el ventilador le está entregando una presión de la vía de 30 centímetros de agua y el paciente tiene un esfuerzo espontáneo por caída de la presión esofágica por actividad diafragmática. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que hay una de acuerdo a la fórmula la presión de distinción pulmonar en este paciente se va a volver exageradamente positiva o sea aparte de lo que yo estoy otorgando o que estoy entregando de mi programación ventilatoria la actividad que el paciente me va a hacer a través del esfuerzo respiratorio me va a negativizar demasiado la presión pleural entonces esto que me va a condicionar que la presión transvascular de acuerdo al cálculo se me va a incrementar también existe que están estrechamente ligados y esta presión transvascular lo que va a hacer es que ese líquido intersticial me lo va a estar entregando se me va a estar incrementando de acuerdo al incremento de la permeabilidad alveolar es un alveolo que se me va a estar edematizando que se me va a estar un alveolo ocupado entonces esto es en un modelo de un único alveolo y de un único capilar ahora esto se multiplica en relación a miles millones de alveolos que la lesión debe ser localizada se me puede estar haciendo regional entonces este es otro mecanismo en relación al el aumento de la presión transvascular me va a estar condicionando edema alveolar en esta imagen la tomografía vemos a este paciente bueno es el mismo paciente el cual se encuentra intubado vemos que las zonas anteriores o las zonas bueno aquí se ven las zonas superiores estas zonas azules es lo respectivo a las zonas no dependientes las zonas aireadas y las zonas que se encuentran rojas las zonas dorsales o zonas dependientes este paciente no está relajado entonces el paciente está haciendo aparte de lo que se le está entregando con la ventilación mecánica el paciente está haciendo esfuerzos respiratorios esfuerzos ventilatorios si se fijan con cada esfuerzo respiratorio estas zonas atelectásicas que a la izquierda están rojas y son en mayor magnitud al tener esfuerzos respiratorios pues se me van a reducir este concepto se llama fenómeno de péndeluf estas zonas van a empezar a reclutarse o también es un concepto llamado reclutamiento teotidad parecer pues no es tan bueno por así decirlo porque no dice ah pues está reclutando zonas alveolares pero no no es así porque la presión transpulmonar al menos la que nosotros vamos a evaluar nos mide una presión transpulmonar global si nosotros pudiéramos medir una presión transpulmonar regional veríamos que esa elevación de presión transpulmonar regional está muy incrementada y aquí estaría generándome lesión local lesión localizada lesión regional aquí fuertemente se está aplicando lo que es el concepto también de amplificadores de estrés el estrés regional se me puede multiplicar y únicamente no de estar localizado se me puede extender hasta otras zonas pulmonares y aplicar lo que es el concepto de los amplificadores de estrés o el estrés regional este es en un paciente que está pudiese estar sedado pero pudiese estar también no relajado y ejerciendo esfuerzos respiratorios en estar autolesionando al paciente y aquí lo vamos a ver en esta tomografía en esta tomografía estos videos que igual les comento son de estudios que ha hecho el doctor en conjunto con el doctor Marcelo Mató vemos esta tomografía vemos como este paciente está respirando no está relajado vemos en las zonas posteriores unas áreas pulmonares que están completamente colapsadas que son las áreas grises áreas grises y vemos como en las áreas no dependientes son áreas que están aireadas aquí vemos como está graduado las zonas negras son zonas aireadas las zonas grises son zonas colapsadas zonas artelectasicas conforme el paciente va haciendo sus esfuerzos respiratorios desaparecen esas zonas grises y se van volviendo zonas oscuras por el reclutamiento tidal esa apertura y cierre cíclico también me le pude estar generando lesión a este paciente y este es el mecanismo que al menos en esta tomografía se está evidenciando como hay esos cambios de zonas colapsadas a zonas aireadas porque por este efecto de pendeluz que se está yendo hacia estas zonas que están lesionadas y si a este paciente se le somete a un relajante vemos como cuando el paciente está relajado o parálisis muscular las zonas reclutadas las zonas satélectas se mantienen no se están reclutando se mantienen colapsadas yo no voy a trabajar sobre esas zonas yo estoy dando únicamente mi ventilación protectora a mis zonas no dependientes a mis zonas aéreas a mis zonas negras las zonas que están colapsadas ahí las voy a tener que mantener porque hola doctor pacheco ¿todo bien con usted? sobrepuestas y la de flujo tiempo vemos como en la gráfica de presión tiempo no hay una gran variación en la presión sin embargo en un paciente vemos como está ejerciendo sus esfuerzos espontáneos como a posterior a que se le da una dosis o un relajante muscular hasta que el paciente está prácticamente paralizado vemos como esa presión el comportamiento de esa presión esofágica y esa presión pleural va cayendo va disminuyendo va disminuyendo en medida de que el paciente se va relajando información que no nos da en el ventilador la presión de la vía aérea y la gráfica de bebo flujo no me da mayor información esto sería a través del método invasivo con un cáteter de presión esofágica y en esta imagen vemos también cómo sería el comportamiento esta imagen ahorita la vamos a ver en video evalúa las zonas de Hughes o también puede ser evaluado por las zonas de West vemos como en las zonas no dependientes o sea en las zonas más anteriores las zonas dependientes cómo sería el comportamiento de la presión vemos en las zonas no dependientes zona 1 y zona 2 en la zona zona 3 vemos que a este paciente que no está completamente relajado se le está dando un volumen corriente programado de 6 mililitros por kilo de peso como en la zona 3 y en la zona 4 este volumen se me puede incrementar hasta la presión se me puede incrementar hasta doblarlo 14-15 mililitros por kilo parálisis pues no hay un mayor no hay un mayor incremento de la presión o sea no hay actividad diafragmática únicamente se está limitando a la programación que se le está dando a un ventilador viéndolo en estos difujos un poco más sencillo vemos cómo sería el comportamiento de la presión transpulmonar en un paciente que tiene caída de la presión prioral de 10 centímetros de agua un pulmón homogéneo un pulmón que no tiene presión pulmonar que no tiene SDR que no tiene edema pulmonar bueno lo que me lo estuviera condicionando lesión vemos cómo esta la característica que tiene un pulmón homogéneo es que va a ser la misma distribución la misma distribución de la caída de la presión pleural se distribuye la presión de manera homogénea en todo el pulmón ¿por qué? porque es un pulmón normal aquí lo menciona en uno de sus artículos en una de sus publicaciones que tiene un comportamiento líquido ahorita vamos a ver por qué y en esta en esta otra imagen en esta otra gráfica al tener una caída de la presión pleural son como en la zona colapsada me estaría condicionando en esta zona regional un estrés local con incremento de la presión transpulmonar regional y no en todo el pulmón o sea yo si yo lo mediría con un cateter esofágico únicamente de manera global me podría dar una medida global que no estaría tomando en cuenta las áreas de tejido colapsado entonces aquí me estaría generando estrés regional lesión pulmonar regional y aquí sería que el paciente tiene un comportamiento un comportamiento sólido pero ¿a qué hace alusión el comportamiento líquido y el comportamiento sólido? bueno poniendo un ejemplo ahorita lo vamos a ver en la próxima diapositiva aquí en esta tomografía por impedancia electrónica en un paciente ventilado y relajado como no existe el fenómeno pendeluz vemos como hay una ventilación un poco más homogénea esta difusión de gas se hace de manera homogénea y no hay actividad diafragmática o sea lo que yo le estoy entregando a través de mi ventilación mecánica tal vez a las zonas no dependientes se le esté entregando la mejor ventilación pero las zonas colapsadas esas no se van a tocar esas zonas colapsadas van a estar ahí inertes y no va a existir esta oscilación o esta movida de gas de zonas no dependientes a zonas dependientes o sea no no hay fenómeno pendeluz y respecto a esta otra imagen vemos cómo se mueve cómo hay esa oscilación de volumen esa oscilación perdón de aire a través que inicia en las zonas dorsales en las zonas dañadas en las zonas colapsadas porque recordemos que el pulmón también tiene un efecto gravitacional la lesión el moco se va a las zonas a las zonas perdón dependientes por efecto gravitacional entonces me podría estar generando aquí fenómeno de pendeluz y generando mi mayor lesión pulmonar y esta esta imagen un terapista respiratorio brasileño el doctor Ángelo Roncalli lo menciona cómo es el comportamiento líquido o sea a qué a qué hace alusiones del comportamiento líquido porque hace una comparativa en estudios de por qué un paciente por qué un paciente o una persona teóricamente sana que corre un maratón pacientes de alto rendimiento por qué cuando hacen esos altos esos impulsos respiratorios altos por qué no se lesionan por qué no se lesionan como los pacientes ventilados cuando hacen esos esfuerzos vigorosos bueno la explicación es que como lo vimos en las imágenes anteriores es que los pacientes tienen un pulmón homogéneo o sea la distribución de gas es de manera homogénea entonces si existe de alguna manera edema intersticial pero es difícil que este edema progrese a nivel celular por eso clínicamente esto es subclínico o sea no me va a condicionar mayor compromiso pulmonar y eso es en relación a un pulmón saludable se va a transmitir por igual toda esa energía toda esa presión a través de la superficie por respiración homogénea y en el en caso contrario en el paciente con distrés respiratorio con zonas alveolares colapsadas este movimiento de gas se va a ir a las zonas que se encuentran colapsadas por este mecanismo de pendeluf generando un comportamiento sólido y aquí la teoría de los simplificadores de estrés pues está fundamentada así vemos como los deportistas de alto rendimiento en este caso por ejemplo el St. Boy los deportistas de alto rendimiento después de hacer ejercicio o esfuerzo respiratorio no generan mayor lesión pulmonar entonces estas zonas dependientes en el comportamiento sólido me van a hacer que haya un incremento de la presión transvascular como vimos en la imagen del vaso y del alveolo va a haber un aumento de la presión transvascular y me va a condicionar al edema con mayor lesión pulmonar y aquí no olvidando lo que es el concepto de amplificadores de estrés otro mecanismo generador de lesión pulmonar en los pacientes con lesión y esto ya lo habíamos abordado en la clase previa pero viene descrito en este artículo fisiología regional del SDRA una publicación del doctor Luciano Gattinoni del 2017 que dice que el pulmón con SDRA contiene estas áreas conocidas como amplificadores de estrés potencialmente incrementan la presión transpulmonar regional y puede estar presente hasta en un 40% de los pacientes ventilados con lesión pulmonar si vemos en estas reconstrucciones tomográficas vemos a la izquierda un pulmón homogéneo en medio y a la derecha vemos unos pulmones que van perdiendo esa homogeneidad y tal vez en estas zonas más inferiores y en las zonas posteriores que aquí no se ven pudieran corresponder a estas zonas de estrés regional o que ahí pudieran estar los amplificadores de estrés en esta en esta imagen también bueno esta es una imagen experimental que se hizo en ratas vemos como hay dos alveolos contiguos vemos la superficie de cada uno de ellos representada a través de esta línea continua y esta línea punteada vemos este alveolo que se encuentra en la imagen a la derecha es un alveolo colapsado vemos que esa íntima relación que tienen los alveolos uno sobre otro ese amplificador de estrés me le está condicionando a que este alveolo que previamente se encontraba normal por así decirlo me está incrementando su superficie esta superficie que se me está incrementando probablemente ya me le esté condicionando lesión lesión alveolar porque si vemos en la parte más inferior de este alveolo ya se me empieza a pintar de verde este pintar de verde es un alveolo que se me está empezando a edematizar se me está empezando a lesionar este alveolo entonces el concepto teórico de amplificadores de estrés se traduce se puede traducir a estos estas imágenes experimentales que se hacen en roedores entonces esta tomografía esta tomografía por impedancia electrónica vemos la lesión en las áreas dependientes como se puede incrementar hasta 14 mililitros por kilo eso se me va a condicionar con el trauma local incluso hasta barotrauma local y en esta tomografía por emisión de positrones vemos en las áreas dependientes como hay inflamación pulmonar entonces está documentado existe este tipo de lesión ya vimos por otros aparte de conceptos teóricos o por imágenes también los esfuerzos espontáneos vigorosos me pueden condicionar deterioro de la función respiratoria o hasta el distrés respiratorio esta imagen un poco más recordándolo pues ya más didáctica las zonas no dependientes son las que la presión transpulmonar de manera agrobás se me pudiera estar representando normal por así decirlo y las áreas posteriores o las áreas dependientes las zonas más inferiores pues una presión pleural más pronunciada hasta aquí ya vimos algunos algunos conceptos que describe el doctor Takeshi Yoshida el doctor Broker Slutsky Ramato esas descripciones que ellos hacen pues obviamente son en laboratorios donde se tiene tecnología se tienen medidas un poco más invasivas tomografías pero nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? en nuestra unidad de urgencias en nuestra unidad de terapia intensiva en nuestra unidad de cuidados intensivos o medicina interna pues todos vamos a tener un ventilador con un paciente ventilado ¿sí? este ventilador un puñita en el 980 un ventilador muy muy padre que nos da mucha información unas gráficas didácticas pero pues en la mayoría de las unidades podemos tener un Vela podemos tener una VEA un Puri también de 840 que es la versión anterior a este un Drager que también podemos hacerlo las mediciones a través de algunas maniobras que ahorita las vamos a a desglosar ¿sí? entonces creo que no todos en nuestras unidades tenemos presión esofágica un catéter para mí la manometría esofágica pero sí tenemos un ventilador con botones bueno esta publicación del doctor Ewan Golliger un doctor canadiense describe este método este nuevo método para detectar los esfuerzos ventilatorios incrementados o altos y la presión de distensión transpulmonar dinámica no el común método no invasivo ¿sí? en un paciente ventilado entonces nosotros no tenemos medidas invasivas pero a través de este método lo podemos realizar él comenta que el esfuerzo excesivo de los músculos respiratorios durante la ventilación mecánica nos puede condicionar lesiones pulmonares autoinfligidas y disfunción diafragmática inducida por la ventilación o miotrabo este método no invasivo para detectar de manera confiable la presión transpulmonar elevada y el esfuerzo aumentado de los músculos a través de la diferencia de presiones una maniobra que se hace él le llama la diferencia de presión de oclusión o el delta de presión de oclusión pudiéndose utilizar como técnica no invasiva para detectar estas afecciones ¿cómo lo vamos a realizar? él es el doctor Ewan Golliger recientemente estuvo dando una plática en foro de un congreso que se hace en el instituto de nutrición cada año hace en el foro entonces él fue uno de los invitados y habló un poco de este método de la lesión pulmonar autoinfligida el trauma diafragmático el doctor Ewan Golliger lo hace a través de una maniobra de oclusión la maniobra de oclusión de la oclusión de la vía aérea si recuerdan las clases anteriores que habíamos tenido para medirla en los pacientes que se sospechara que estuvieran que estuvieran haciendo atrapamiento aéreo autopip o pip intrínseco se pudiera detectar a través de realizar una pausa expiratoria pero aquí la oclusión de la vía aérea nos puede dar más información esta información que nos puede dar de manera invasiva sabemos que por ejemplo la presión muscular es una medición difícil de realizar él hace o predice la presión muscular a través de una maniobra que ahorita la vamos a ver más adelante esto en unidades donde no hay medidas invasivas disponibles la presión de oclusión al final de la expiración y la presión pulmonar el estrés pulmonar dinámico a través de estas diferencias de presiones ahorita vamos a ver cómo se realiza aquí en esta imagen que tenemos en el medio vemos que tenemos una gráfica de flujo tiempo presión tiempo es únicamente lo que nos va a dar el ventilador los ventiladores con los que trabajamos únicamente nos va a dar estas dos gráficas y así llegamos a poder monitorizar la presión esofágica por ejemplo el ventilador AVEA tiene para poder medir presión esofágica hubo otras mediciones que se podrían realizar de manera invasiva pero pues como nosotros no tenemos únicamente lo vamos a hacer a través de estas dos gráficas esta gráfica que vemos al inicio son las únicas que nosotros tenemos vamos a tener que identificar nuestra presión pico nuestra PIP y después de realizar la maniobra de oclusión esta va a ser nuestra delta de presión de oclusión una maniobra vamos a ver que el flujo se va a mantener en cero y lo hace a través de estas fórmulas la presión muscular predicha la podemos calcular multiplicando el delta de presión de oclusión menos tres cuartos ahorita vemos por qué y la presión transpulmonar predicha a través de estas diferencias de presiones menos dos tercios de la presión del delta de presión de oclusión y al recomienda hacer estas mediciones cada cuatro a ocho horas entre ciclos respiratorios del paciente para poderlo medir de manera fidedigna vamos a estimar la presión muscular y si la presión de oclusión es menor de cero vamos a poder estimar la presión transpulmonar dinámica entonces aquí algunos puntos de corte que ahorita los vamos a ver más adelante que si estos son excesivos si se tiene el recurso pues él considera o recomienda hacer ya las mediciones invasivas con presión esofágica e incluso si los pacientes tienen unas mediciones de presión muscular excesiva que me pudiera estar condicionando miotrauma o presiones transpulmonares predichas también incrementadas a este paciente se pudiera beneficiar de hacerle unas medidas invasivas o incluso al paciente incrementarle la sedación hasta darle relajante muscular si estas presiones predichas no están tan incrementadas pues se puede decir que ese paciente está ventilado no de manera pasiva o sea un paciente que él está haciendo esfuerzo respiratorio y nosotros tenemos estas mediciones dentro de ciertos valores podemos decir que estas mediciones nos está condicionando que este paciente tenga una presión perdón una ventilación protectora si es que el paciente está realizando esfuerzos ventilatorios aquí vemos las dos maniobras ahorita vamos a ver una y más adelante vamos a ver la otra la primera maniobra es la maniobra de presión de oclusión la presión inspiratoria ahorita esta la vamos a ver cómo se realiza y la segunda maniobra es la pausa expiratoria en un paciente que la ventilación está siendo asistida o sea que el ventilador está haciendo su trabajo y el paciente también puede estar haciendo su esfuerzo y el ventilador lo está asistiendo y un paciente que probablemente tenga una sedación ligera o únicamente estuviera con sedación con un ras de menos cuatro puntos la pudiéramos evaluar vemos que esos esfuerzos que él pudiera estar realizando vemos si son lesivos o no son lesivos entonces aplicamos una pausa expiratoria lo que nosotros vamos a ver únicamente si no le hacemos la maniobra va a ser la presión de la vía aérea que va a ser este punto a ver déjame ver si tengo un apuntador permítanme esto es lo que únicamente nosotros vamos a ver en un ventilador las presiones de la vía aérea de acuerdo a nuestra PIP programada pero vemos que la magnitud del esfuerzo inspiratoria después de la maniobra de oclusión podríamos decir que esta es la punta del iceberg porque nosotros solamente estamos viendo esto de arriba pero en relación a este concepto de la punta del iceberg vemos que también la parte de abajo nos puede determinar cuánta presión debemos de aplicar al pulmón acá también puede generar lesión cuando yo únicamente estoy viendo lo que está arriba o sea la punta del iceberg y la otra maniobra es una maniobra inspiratoria en la cual podemos medir el índice de presión muscular que ahorita lo vamos a ver también es en un paciente que se encuentra y se puede encontrar en una modalidad espontánea por ejemplo aquí vemos que este paciente después de hacerse de realizarse una pausa inspiratoria la pausa inspiratoria si recordamos en un paciente con ventilación pasiva o sea un paciente bien dormido un paciente relajado la pausa inspiratoria nos da información para medir la presión meseta o la presión platón pero también se puede medir se puede calcular en un paciente que está con esfuerzos respiratorios y ahorita vamos a ver cómo se calcula entonces tenemos estas estas fórmulas estas fórmulas que las vamos a aplicar en un paciente real en esta foto de un paciente ventilado en una modalidad espontánea de compresión de soporte en un en un ventilador AVEA en la en el apartado de maniobras vemos que podemos medir la presión inspiratoria máxima o la presión inspiratoria negativa y la P01 entonces esto es lo que nosotros vamos a programar cuánto tiempo queremos que dure esta maniobra y la sensibilidad después de que arroja estos valores aquí me va a cambiar algunos valores que anteriormente me estaba dando los valores de la presión de la vía aérea el volumen minuto pero después de yo aplicar esta maniobra me va a dar estos valores porque teóricamente si yo tuviera un catéter esofágico el ventilador me puede me puede calcular el trabajo respiratorio el trabajo ventilatorio o el buf pero aquí vemos en este paciente que se le hizo una maniobra de presión de oclusión vemos que el paciente previamente aquí lo vemos la presión pico bueno no está la gráfica en proporción pero el paciente previamente tiene una presión pico de 15 centímetros de agua yo lo tengo con una pip programada una pip extrínseca de 7 centímetros de agua realizo la maniobra y vemos que después de yo realizar la maniobra tiene una caída de presión una caída de presión que aquí se ve que está muy incrementada o sea tiene una caída de presión de menos 51 centímetros de agua o sea tiene un delta de presión de oclusión de menos 51 centímetros de agua este no puede ser positivo no puede ser positivo a menos que el paciente me pudiera estar dando atrapamiento pero tiene o sería no estaría bien valorado estaría subvalorado entonces tiene una delta de presión de oclusión de menos 51 y una P01 de menos 8 si recuerdan las diapositivas iniciales 1.5 a 3.5 era un valor normal de P01 entonces si yo a un paciente lo tengo ventilado y le hago una P01 y sale un valor negativo aquí por ejemplo me lo está dando negativo otros ventiladores lo dan positivo 8 7 pero depende esto siempre va a ser presión negativa presión negativa aquí me lo está arrojando negativo pero aquí de entrada yo ya veo alguna alteración que es la P01 entonces tengo que hacer mis mediciones voy a medir mi presión muscular si recuerdan la fórmula es la delta presión de oclusión por este valor este valor ya se encuentra un buen nombre lo hace por este valor que sería tres cuartos entonces sería por .75 diciendo que uno sería el valor unitario un 100% entonces será el delta de presión de oclusión por .75 entonces sería un valor positivo o sea tendría una presión muscular de 38 la presión muscular de 38 ahorita vemos si este valor me puede condicionar lesión diafragmática o miotragma y mi presión mi presión de distensión transpulmonar dinámica y como la voy a calcular aquí también está la fórmula vemos que es la presión de la vía aérea de la vía aérea este será mi presión pico menos que son 8 centímetros de agua menos 2 tercios por la delta de presión de oclusión entonces las operaciones creo que tengo una una presión de distensión transpulmonar dinámica de 42 centímetros de agua yo como sé esta presión muscular me va a generar miotrauma y esta presión de distensión transpulmonar dinámica me va a generar lesión pulmonar entonces ahorita vamos a ver los valores esta otra medición en un paciente en una ventilación espontánea vamos a medir perdón en una ventilación que el paciente está haciendo esfuerzos respiratorios vemos que tenemos una presión pico de 10 centímetros de agua una pip programada de 5 centímetros de agua y una delta de presión de oclusión de 8.3 centímetros de agua negativo mi presión muscular con las mismas fórmulas veo que tengo una presión muscular de 6.22 y una presión de distensión transpulmonar dinámica de 10.53 y vemos aquí el paciente tiene una delta de presión de oclusión de menos 8.3 y el paciente anterior tenía una de menos 50 y no sea está muy muy alta aquí yo al hacer esta maniobra pues no me mide la pcd1 en este dragon no me lo mide a la par no me lo mide a la par lo tengo que hacer en una maniobra aparte vemos las diferencias de presión la presión pico menos la pip que también la voy a utilizar para hacer mis cálculos y el índice de presión muscular acuérdense de estos valores porque los vamos a aterrizar y el índice de presión muscular descrito por el doctor presentiente el doctor Pablo Pelosi en este artículo de 1997 a través de una pausa inspiratoria esta misma gráfica la vimos acá esta esta que se encuentra a la izquierda es la misma gráfica para medir el índice de presión muscular los descritos del año del 97 vamos a medir la presión meseta vamos a medir la pip la presión pico y mi pip programada entonces en este paciente vamos a medir la presión el índice de presión muscular el índice de presión muscular como se va a medir bueno veo que yo tengo aquí en este paciente una pip programada de 5 centímetros de agua o un CIPAP de 5 centímetros de agua con una presión de soporte de 5 centímetros de agua o sea que voy a tener una presión pico de 10 centímetros de agua hago mi maniobra de pausa inspiratoria y esto esta actividad inspiratoria de los músculos es lo que me va a hacer lo que es la presión platón aquí yo puedo calcular la presión de distensión y el índice de presión muscular el índice de presión muscular por ejemplo en este paciente teniendo una presión meseta de 16 con una pip de 5 y una presión de soporte de 5 haciendo los cálculos voy a tener un índice de presión muscular de 4 un índice de presión muscular menor de 2 es un paciente con un soporte excesivo y un índice de presión muscular mayor de 6 un índice de presión muscular con subasistencia estos son los puntos de corte lo vamos a realizar en este ventilador dragger creo que tengo una pip programada de 5 centímetros de agua una presión de soporte de 5 centímetros de agua o sea tengo una presión pico de 10 centímetros de agua la maniobra y evalúo la fuerza de los músculos inspiratorios es una maniobra breve cuando entran cuando entran los músculos respiratorios ya no es tan valorable entonces tiene que ser una maniobra breve entonces aquí yo ya tengo mis 3 valores mi pip mi presión de soporte y mi presión pico y también tengo mi presión meseta o mi presión después de hacerle una pausa inspiratoria entonces vamos a hacer las mediciones una pip de 5 con un soporte de 10 o sea una presión pico una presión de la vía de 10 centímetros de agua entonces una meseta de 15 centímetros de agua menos pip que sería mi presión de distensión de 10 centímetros de agua normal menor de 15 de 13 centímetros de agua es un valor normal protector y valvo mi índice de presión muscular haciendo mediciones de 5 centímetros de agua o sea el paciente tiene un índice de presión pulmonar normal ya tenemos P01 tenemos mi presión de distensión transpulmonar dinámico tenemos mi índice de presión muscular y tenemos la presión muscular predicha a través de medidas no de la y tenía una presión pulmonar dinámica de 42. Más del doble, este paciente me está generando estrés pulmonar dinámico. Este paciente, esos esfuerzos ventilatorios que está haciendo, me le está condicionando lesión pulmonar. Ahora, el segundo caso del paciente de las gráficas azules de un Drager, vemos que el paciente tenía una presión muscular de 6.2 centímetros de agua. Entonces, es un valor normal. Es un paciente que no tiene riesgo de que me haga miotrauma. Y tenía una presión de distensión traspulmonar de 10.5, o sea, normal. Entonces, esos pacientes, esos esfuerzos que están realizando, el segundo caso, no me le está condicionando lesión pulmonar agregada de manera pasiva, entonces, ese paciente, ese segundo paciente, probablemente yo ya no requiera mantenerlo completamente sedado, o incluso lo cuida hasta progresar. Y el primer paciente, de acuerdo a las recomendaciones que hace el Dr. Golliger, dice, si tiene estos valores aumentados, considera monitorizarlo de manera invasiva con un catéter esofágico, o considera al paciente a incrementarle la sedación, o incluso a relajarlo al paciente, para evitar que estos cambios bruscos o estos esfuerzos inspiratorios vigorosos me estén condicionando miotrauma y pésil. Esta maniobra, aparte de evaluar estas mediciones, ¿de qué me puede servir? Algo breve voy a hablar de esto, porque también me sirve para diferenciar algún tipo de asincronías, un tema un poco más complejo, más interesante que se puede realizar de manera invasiva. Si vemos en estas dos gráficas de presión-tiempo de estos dos pacientes, y presión esofágica-tiempo, vemos que en el primer paciente, después de que se le aplicó una pausa expiratoria, no hubo actividad diafragmática que estuviera condicionada por el paciente. Entonces, el disparo reverso, o el reverse triggering, esta asincronía descrita por la doctora Evangelina Kuminaki en el 2013, en la revista del CHEST, que pacientes con SDRA lo describió como un nuevo mecanismo de asincronía. Dentro de sus hallazgos, evaluó o vio que los pacientes hacían estas asincronías que eran muy parecidas al doble disparo. El doble disparo, que éste sí era condicionado por la actividad propia del paciente, a esos pacientes los monitorizaban con presión esofágica, y hacían estos cambios de asincronías de doble disparo, pero no las iniciaba el paciente, las iniciaba propiamente el ventilador. Entonces, esto ya posteriormente ha sido descrito como un reflejo de los receptores de la caja torácica, del diafragma, un reflejo conocido como Herring Brewer, el cual hace un esfuerzo diafragmático del paciente, pero yo lo puedo monitorizar de manera no invasiva a través de una pausa expiratoria. Si yo tuviera al paciente, ¿cómo lo pudiera diferenciar un disparo reverso o un reverse triggering de un doble disparo? Al yo hacerle la maniobra expiratoria, veo que el paciente hace actividad, o sea, tiene esta caída de presión o un delta de presión de oclusión. Los videos, aquí no lo vamos a ver en presión esofágica, pero lo vamos a ver en los ventiladores, cómo lo pudiéramos diferenciar. En este ventilador de la izquierda, es un ventilador Drager, vemos todas estas gráficas de presión, flujo y volumen, lo azul es el trabajo que me está realizando el ventilador. Estos cambios de color a cafés me indica que el ventilador lo está detectando como que el paciente está haciendo cierta actividad, pero este ventilador no me va a decir, lo estoy haciendo yo o lo está haciendo el paciente, únicamente lo va a detectar y lo va a estar graficando en sus tres gráficas. Entonces, aquí vemos cómo lo hace, cómo lo hace uno, otro, luego, o sea, lo está haciendo en cada ciclo respiratorio, o sea, este paciente tiene un entrainment del 100%, o sea, eso habla de que lo está haciendo en cada ciclo respiratorio. Una característica que tiene estos disparos reversos es que son psíquicos, o sea, tienen un patrón, tienen un fenotipo, que se llama diferencia de pase, pero eso lo evalúan a través de mediciones esopágicas, porque tienen la característica de que el tiempo es igual en la mayoría. Entonces, si yo inicialmente veo este ventilador, yo puedo decir, ah, el paciente está haciendo esfuerzo, está haciendo esfuerzo, está haciendo esfuerzo, ¿qué hago? Lo duermo más, lo duermo más. Bueno, en este paciente que grabé este video, no es un paciente con SDRA, pero vamos a ver el video. A ver, permítame. Ese creo que no se grabó en esta presentación, pero ahorita lo busco y se los pongo. Y en este otro ventilador, ahorita lo desglosamos ya con los videos, ahorita los busco. Bueno, esto respecto a estas mediciones, también tiene algo que ver las asincronías. Más que nada, las asincronías de disparo reverso o la sincronía de disparo. También hay algunas como asincronías mayores. ¿Por qué asincronías mayores? Porque potencialmente me pueden lesionar el pulmón. Permítame la bastantito para buscar los videos. Miren, fíjense el patrón respiratorio que lleva este ventilador. Yo tengo un volumen programado de 400 mililitros, una PIP de 9 con una frecuencia respiratoria de 15. Ahora, esto es lo que yo estoy programando y esto que está a la derecha es mi mecánica respiratoria. Entonces, si yo tengo una modalidad controlada y el paciente me empieza a hacer estos fenómenos, estos cambios, vamos a fijarnos cuando haga un doble disparo, este disparo reverso, vamos a ver cómo nos va a incrementar este volumen. Aquí está haciendo, está haciendo esta actividad, esta actividad diafragmática, actividad diafragmática. Yo aquí puedo decir, ah, el paciente está respirando. Aquí, por ejemplo, en esta, esta me hizo un doble disparo. Me hizo un doble disparo esa contracción diafragmática. Y fíjense cómo me incrementó más allá del doble el volumen corriente entregado. Esto se me va a traducir en volutrauma. En volutrauma. Sí. Y aparte, esas contracciones diafragmáticas me le puede condicionar al paciente lesión diafragmática. Ahora, a este paciente no se le realizó pausa respiratoria, pero yo también, ¿cómo lo puedo diferenciar de que no es actividad del paciente? Si yo digo, ah, pues está haciendo actividad, pues lo paso al paciente a una modalidad espontánea donde él esté haciendo su trabajo, yo esperaría que él haga actividad. Pero si se fijan, aquí lo pasamos a una modalidad espontánea, compresión de soporte, vemos cómo la actividad cesa. La actividad está cesando, o sea, es un paciente que está completamente en amnia. Está en amnia, entonces el ventilador entra por su alarma de seguridad de amnia y empieza a trabajar, pero es un paciente en amnia. Entonces la ventilación mecánica, el flujo que se le está entregando al paciente hace que se me actúe ese reflejo diafragmático y me haga esas contracciones diafragmáticas reflejas conocidas como Herin-Brewell, reflejo de Herin-Brewell. Y en este ventilador de la derecha, Puritan Venedo 840, vemos igual, yo tengo un volumen corriente programado de 400 mililitros, una PIB de 10 centímetros de agua, una sensibilidad de 2 con un flujo de 44. Una de las ventajas que tiene este ventilador es que en la parte superior izquierda vemos una C, C de controlado, eso me habla, cuando es C, controlado, 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 es que el ventilador está entregando todo, está entregando esta ventilación que yo estoy programándole. Cuando me dice A, es que asistió la ventilación del paciente, o sea, detectó una caída de la presión y la asiste. Entonces, vamos a ver este video, si se fijan, aquí hay unas deformaciones en la curva de flujo-tiempo, hay deformaciones en la curva de flujo-expiratorio que me pudieran simular una sincronidad de ciclo. Déjenme ver si los puedo voltear. Bueno, si se fijan, el ventilador me está diciendo que están las ventilaciones siendo controladas, o sea que el ventilador está entregándole lo que yo programé. Pero si se fijan, este cambio de flujo-expiratorio, ese cambio de flujo-expiratorio que simula una sincronidad de ciclado prematuro es la contracción diafragmática. en ocasiones como en este ciclo respiratorio fue tan vigorosa que me hizo el ventilador lo detectó y le entregó otro esfuerzo ventilatorio. De igual manera, aquí ven programados 400 mililitros de volumen corriente y si se fijan en la parte superior está la mecánica del paciente. ¿Cómo me va a doblar ese volumen corriente? Hasta 700, casi 800 me lo dobla. Pues hasta aquí me está dando volutra. Ahora, fíjense cómo cuando hace la actividad diafragmática que me hace un disparo reverso con doble disparo, el ventilador sí detecta, sí alcanza a detectar la actividad diafragmática y me la va a reportar como si fuera una... Aquí. Asistió en esfuerzo la actividad diafragmática. Sí, pero eso es otro paciente en otro ventilador que está haciendo un disparo reverso. Si yo tuviera un cáteter de presión esofágica, pues pudiera evaluar que la presión, el inicio del ciclo ventilatorio no está dado por el paciente, sino que lo está dado por el ventilador y cuando me empezaría a caer la presión esofágica es cuando existe la presión, perdón, la actividad diafragmática. Entonces, otros mecanismos que pueden estar involucrados en ese tipo de lesión de la que estábamos hablando hasta el momento. Y, bueno, vamos ahora con el trauma diafragmático, los mecanismos de trauma diafragmático o la disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica, este concepto también llamado BID. El primer mecanismo descrito ya hace años es acerca del esfuerzo inspiratorio insuficiente o por sobreasistencia. Pacientes con sedaciones prolongadas, pacientes con más allá de 48 horas de relajante muscular, de su relajante muscular, pacientes sépticos, pacientes con descontroles glucémicos durante su estancia que me pudieran condicionar miopatía en el enfermo de estado crítico, ¿Qué es la ventilación mecánica? Lo que hay es que existe una atrofia de meofibrillas y disfunción contractil mediada por estrés oxidativo y disfunción metabólica. Puede desarrollarse tanto en los pacientes con ventilación mecánica y en asistida y tiene van relación a nivel de esfuerzo. O sea, no se sabe realmente cuál es el esfuerzo que estos pacientes le pudieran estar condicionando para que este miotrauma. El segundo mecanismo de miotrauma es el esfuerzo insuptilatorio excesivo o lesión concéntrica y descienda por carga. También es por la asistencia ventilatoria insuficiente, asistencia insuficiente, exceso de carga que puede condicionar la debilidad aguda del diafragma. En los pacientes sépticos mediados 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 inflamatorios inflamación proteolisis puede haber incremento de las citosinas inflamatorias. Entonces, en este tipo de pacientes, pacientes sépticos es mayor la susceptibilidad y la inflamación sistémica me va a aumentar la fragilidad del sarco oliva. Se puede evaluar con el aumento agudo del grosor diafragmático de maneras iniciales por esos incrementos del grosor en agudio. Como excéntrico, otro mecanismo de miotrama desarrollado mientras su músculo se alarga, aquí es donde entrarían las asincronías. Este tipo de asincronías de doble disparo, las asincronías de disparo reverso, las asincronías de esfuerzo insuficiente, me las pueden estar condicionando. Esto es particularmente lesivo, el miotrama concéntrico, como les decía, las asincronías de pasión de ciclador, las asincronías de ciclado y las asincronías del disparo. El disparo reverso, el disparo inefectivo y el ciclado prematuro. En los respiratorios, este mecanismo se va a contraer activamente si hay una programación de PIP insuficiente. Y el cuarto mecanismo de trauma diafragmático, el trauma expiratorio, es de los últimos que se han descrito, es la pérdida reciente de musculo diafragmático por atrofia longitudinada secundaria a una PIP excesiva. También puede estar condicionada con reducción aguda de la longitud de las fibras para mantener longitud óptima de sarcomero y cambios agudos de presiones en la ventilación mecánica. ejemplos pacientes con PIP probablemente un PIP que se encuentre incrementado y que este esta adaptación que haya tenido a esa presión y a esos volúmenes que se le están otorgando al paciente por mi programación tenga un alargamiento diafragmático. Un cambio de presiones que me pudiera estar condicionado por una desconexión del ventilador unos movimientos bruscos de PIP o un paciente que se le realiza un protocolo de weaning o de liberación de la ventilación mecánica esos cambios bruscos de presiones me pueden condicionar a un estiramiento excesivo en este tipo de pacientes. De estos cuatro mecanismos de trauma de miotrauma algunos únicamente son están descritos de manera teórica otros están descritos y documentados a través de mediciones diafragmáticas otros por ejemplo a través de mediciones de citocinas inflamatorias pero algunos de ellos únicamente son a través de conceptos teóricos y aquí vemos que el esfuerzo respiratorio del paciente por la sobreasistencia o el desuso esta línea punteada hace alusión a que sí está documentado este tipo de lesión que es el primer mecanismo de miotrauma en los pacientes ventilados las contracciones excéntricas la atrofia longitudinada y las las sincronías únicamente son teóricos o sea potencialmente pueden generar lesión pero hasta ahorita se encuentran como conceptos teóricos o ver qué dicen los estudios posteriores respecto a este tipo de lesiones en estos otros mecanismos de lesión nos va a condicionar la atrofia seccional transversa la atrofia longitudinal lo cual a este paciente con un 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 soporte excesivo un paciente que completamente se ha dado mucho tiempo pues es un músculo que se nos va a atrofiar el diafragma se nos va a atrofiar esa sincronía es bastante ventilador y el soporte insuficiente nos va a dar carga excéntrica y carga concéntrica los cuales nos van a generar lesión diafragmática liberación de mediadores inflamatorios probablemente y todo esto va a tener un denominador que va a ser la debilidad muscular y el trauma diafragmático y aquí algunas de las recomendaciones que el doctor Golliger hace en relación a los pacientes ventilados para evitar los esfuerzos excesivos y cuáles serían nuestros objetivos a seguir en estos tipos de pacientes bueno respecto al miotrauma podríamos medir la actividad diafragmática eléctrica la medición que es la fracción de engrosamiento diafragmático que se hace a través de mediciones ultrasonográficas ahorita vamos a ver unos ejemplos para calcular la fracción de engrosamiento inspiratorio con un punto de corte para decir que ese paciente no tiene riesgo de generar lesión diafragmática aquí se hace a través de mediciones ultrasonográficas en modo M a través de esta fórmula el diámetro al final de la inspiración menos el diámetro al final de la inspiración entre el diámetro al final de la inspiración por 100 entonces vamos a sacar un porcentaje y vamos a ver que esta fracción de engrosamiento diafragmático alta aquí por ejemplo punto de corte 30% está incrementada probablemente este paciente tenga sobre asistencia a cada otro paciente con una fracción de engrosamiento de 4% todos estos 3 pacientes en estas mediciones están fuera de objetivos o está sobre asistido o está infrasistido entonces un objetivo a buscar en este tipo de pacientes es una fracción de engrosamiento del 15 al 30% y se realizará a través de ajustes ventilatorios ya sea incrementándole el soporte disminuyéndole el soporte o tal vez un paciente que por esos esfuerzos altos que está haciendo diafragmáticos probablemente de acuerdo a las mediciones que hicimos se esté generando miotrauma el pulmonar y el miotrauma por los esfuerzos inspiratorios incrementados pues ya vemos ya vimos como nos va a incrementar la presión transpulmonar va a haber efecto pendeluf incremento de la presión transvascular que son los mecanismos del PECILI y del miotrauma pues nos puede condicionar carga excesiva contracción concéntrica que nos va a dar lesión las asincronías el doble disparo el disparo reverso que nos puede condicionar incremento del volumen corriente nos va a dar presión pulmonar así como el disparo inefectivo el ciclado prematuro el disparo reverso nos va a dar contracciones excéntricas entonces ya vimos que teóricamente esto nos puede condicionar a miotrauma a lesión también las asincronías la PIP baja puede condicionar los efectos de pendeluf de hecho algunos de los artículos hablaban de que un mecanismo de que pudiera disminuir este efecto de pendeluf sería a través de utilizar PIPs un poco más incrementados y con PIPs bajos puedes condicionarnos a teletrauma la otra por atrofia perdón para los tramos también nos puede condicionar la lesión pulmonar la atrofia diafragmática por sedaciones prolongadas miopatía en el enfermo en estado crítico y la sobreasistencia pues nos va a generar la lesión los disminuidos también nos va a generar lesión y algunos de los objetivos aquí en listados en esta otra publicación pues los engloba los resume todos si se tuviera la presión esofágica cuáles buscaríamos si usáramos las maniobras que ya describimos en las diapositivas previas la presión meseta ya ampliamente conocida en un paciente ventilado de manera pasiva la presión de oclusión un paciente que ya tiene esfuerzos ventilatorios menor de 15 centímetros de agua la presión muscular de 5 a 10 centímetros de agua la P01 de 1.5 a 3.5 y la electromiografía pues todavía no se sabe no tenemos información sobre eso y aquí otros los volúmenes corrientes a utilizar rangos aceptables las presiones de distensión de la vía aérea puesto ya ampliamente documentado por driving pressure del doctor Amato y Lone Safe 15 y 13 centímetros de agua etc. en relación a estudio ARMA y estudio Lone Safe y las mediciones que ahorita hablamos ¿sí? el Delta POC la presión esofágica la presión muscular predicha de la vía aérea si recuerdan aquí les dije los valores rangos aceptables en algunos ventiladores nos los va a dar como valor negativo la presión muscular predicha la presión el Delta de presión esofágica y la fracción de engrosamiento diafragmática medición ultrasonográfica del 30% pues otra otra pieza para armar el ropecabezas complementando la clase de Billy para competir y miotrauma pues vemos todas las variables que nos lo pueden condicionar ¿sí? todas las variables que nos lo pueden condicionar entonces pues obviamente todas estas variables se tienen que llegar a a una a un punto medio o sea yo yo no puedo no va a haber una algún tipo de ventilación que se desfase de un lado se va a desfasar de otro a lo mejor estoy yo cubriendo unas objetivos de para evitar pesili o billing o presión muscular o lesión diafragmática o sea tenemos que llegar a un equilibrio a un punto medio en el cual la ventilación que nosotros estamos otorgando al paciente sea la mejor la cual nos genere menos lesión pulmonar menos lesión diafragmática ¿con qué objetivo? con el objetivo de minimizar la lesión pulmonar y evitar que esta progrese y pues sería todo en relación a esta clase este tema pues muy muy padre en lo personal pues muy padre a mi gusto muy importante algunos de los mecanismos y pues toda esta información como lo vemos está a dos clics a dos clics a través de las revistas a través de site a través de las revistas que son gratuitas son artículos que están a la mano de todos transmitiendo a través del doctor en su página no sé si haya alguna duda alguna pregunta algún comentario y si no pues sería todo por mi parte muchas gracias hola pues muchas gracias como siempre una excelente participación